hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de obstáculos vamos a llegar al nivel 200 hoy ando con la skin del burrito que la he conseguido hoy y ya de paso pues conseguiremos otra otra skin nueva que tengo para comprar si me sale la oferta vamos a darle a ver si no me va con mucho lag y no me lo puedo pasar a la primera me va con un poco de lag por lo que estoy viendo pero vamos a intentarlo va se puede bueno pasamos la primera parte vale una segunda parte también esto es bastante complicado la verdad aquí la voy a palmar segurísimo si van los dos juntos lo voy a palmar segurísimo sabía me será fatal mira ahí estaba al final ya vamos a volver a intentarlo vamos a abrir la recompensa va a ver qué nos da uno es el gran oso vamos a usar el osito de éste a ver si nos da más suerte que no estaría mal sigo con el lag pero bueno también es por estar grabando no se me da la sensación que los hitos más lento en verdad es igual pero no se me da la sensación no igual igual no algunos algunas esquinas saltan más por lo que me da cuenta que sólo lo debería de poner ahí en las estadísticas o algo de el personaje pero no lo pone pero bueno yo sí probando ya está también cambian los fondos según que skin a ver si nos pasamos estos ya guau morimos a la tercera la vencida amigos es cuando palmo con la primera bola no quiero ser muy largo el vídeo porque ando con el problemas de internet aún y luego para subirlo me tiró bastante rato bueno abajo abajo en la descripción tenéis tenéis un código y el link de la tienda de adriens que han sacado ropa nueva de verano mucho la verdad te la puedes personalizar con tu nombre y todo y está guapísima la ropa la bebida por lo que es por lo que he leído y escuchado pues pues está a punto de salir en el mercado la había cagado el había quedado en el salto de viejo y bueno con el código tenéis un descuento de un 5 por ciento la vuelta a cagar sobre pasarme no concentrarme la tercera no va a la vencida será a la cuarta ya mejor incluso la quinta no yo creo que está así ésta no la pasamos ya que no es un nivel muy difícil no me tendría que dar problemas en sí vale llegamos aquí a la parte más complicada ok que cuando van juntos o me tiro o me tiro enseguida aprovechando la mínima o no llego eso es la putada como posee el quinto intento ya recordar que abajo tenéis el código de 60 dreams para la tienda de la ropa que está guapísima y bueno y no voy a dar el rollazo ya con la tienda me está petando hostia el lónico me va a disparar vale ahora sí ahora sí no lo hemos pasado amigos no lo hemos pasado bueno mientras eso por suscribiros darle like mucho apoyo mucho amor y todo eso vamos a ver hasta dónde llegamos la misión la misión la misión del vídeo y ésta y ésta completa que irá a llegar a nivel 200 y ahora vamos a ver hasta dónde llegamos con esta vida no hemos cogido la moneda una lástima no me gusta esta skin volveré a la de la del burro y casi bueno suscribiros darle like mucho apoyo y mucho amor venga hasta otro vídeo